No lo sé, compañero mío, la nada que me pasó, me caí de la bicicleta, anoche con al amor, venía a robar el cuento, compañero, que arde al día, yo me montaba en la vida, y de la bicha caí, no sé qué me pasaba, pero la cosa veía al revés, no sé qué me pasaba, pero la cosa veía al revés, que lejos yo me encontraba, de su casa y de la mía, sin un palito de charla, dejándome cosas mía, que no más se me soltó la carga, no me entraba, yo encoñaba, y en abajo pasó para, y echaba 5, 5 para atrás, en abajo, pasó para, y echaba 5, 5 para atrás, en abajo, pasó para, y echaba 5, 5 para atrás. No, José, compa y la pide, la lava que me pasó, te caí de la bicicleta, a luchando a la noche, dejando un maletra y todo caí en el reloj de allí, pero me dejó nada en la bicha, y de la bicha creí. No sé qué me pasó, pero la cosa veía al revés, no sé qué me pasaba, pero la cosa veía al revés, a la guía del camino enseguida me dormí, pero me dejó un pertenecer tu dolor, y me dejó de por ahí, me acordé del patrón, y de la santocha por aquí, parece que el pica pico me pasó, todo mi amor, una próxima me dieron los niños, no salíamos, No, José, compa y la pide, digo eso, mi hija cualquiera, cuando vuelvo por su casa, no me interesa, patrónita, 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 mi culpa dime su casa, lo más que me comporta, mi culpa dime su casa, lo más que me comporta, le prometo vivo, que la regresa será una lección, y no me dedica, de mi verdad, no me manda, no me dedica, toga, 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 se me va a ser, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!